Ha sido una reunión cordial y franca, donde se han expresado las posiciones que hay con respecto al futuro endeudamiento que se viene a tratar de acordar. Y en eso se ha avanzado, pero lógico no se ha llegado a una resolución de común acuerdo todavía. Se habló de la tasa de interés, sobre todo porque hay provincias que ya han tomado como la provincia de Buenos Aires, Córdoba y otras. Sí, particularmente no se llegó al articulado, se ha hablado más en general antes de llegar al articulado, salvo alguna referencia. En cuanto a la distribución de las obras, en algún momento senadores señalaron que había algunos que habían sido supuestamente más beneficiados que otros. Esa fue la principal preocupación manifestada por los senadores, cada uno no surgía, entonces en eso se resolvió avanzar con cada departamento, con el ministro respectivo. O sea que la lista que se aprobó en diputados no es la definitiva. Para nosotros no. Se hablaron de los plazos, los tiempos, básicamente porque no termina en la aprobación del Senado, sino que después hay que la firma del Presidente y posteriormente salir a poner los bonos en el mercado. Sí, el tiempo urge, por supuesto, porque no es lo mismo el mercado de hoy que dentro de 20 días o de 30. ¿Y se habla de algún plazo? ¿Ustedes cómo estiman cuándo podría llegar el tratamiento? A estas cuestiones es muy difícil ponerle un plazo, a pesar de que uno tenga plena conciencia de la urgencia. ¿Cómo van a definir, en el caso del departamento Garay, las obras que van a quedar finalmente en este plan de infraestructura? La vamos a definir facilitando de cada una de las partes, si se pudiera hablar de parte, en quienes componen el mismo gobierno, desde un ángulo u otro, tendríamos que, para acercar posiciones, simplificar un poco las pretensiones. Simplificar no significa renunciar a lo que a uno le corresponde, sino plantear ejecutivamente y en forma, a lo mejor, si se han planteado 5 o 6 obras que son más complejas, se podría reemplazar por una o dos obras que sean de mayor posibilidad de ejecución rápida y efectiva obra para el departamento.